Señor Alcalde de la Provincia de Coronel Portillo, Señor Gobernador Regional, Señor Ministro de Vivienda, Señores Alcaldes de los Distritos de las Provincias Coronel Portillo, Autoridades Locales, Funcionarios, en general autoridades civiles y militares, hermanas y hermanos, es grato estar en esta bella ciudad de Pucalpa, denominada la Tierra Colorado. Estoy aquí trayéndoles el saludo del Presidente de la República, Don Pedro Castillo. La provincia de Coronel Portillo es una de las cuatro provincias que conforman la región de Ucayali, que cuenta con un potencial forestal de primera variedad de recursos en fauna y flora, unas lagunas maravillosas, un clima con un calor abrazador, una población que quiere a su tierra y quiere al Perú, y por encima de los intereses particulares, de las banderas particulares, políticas o de otra índole, que colocan a los intereses del Perú. El Perú está primero. Todos somos peruanos dentro de nuestras diferencias por diversas razones, culturales, sociales, políticas, económicas, religiosas, entre otros factores. Pero, todos los que habitamos esta tierra, absolutamente todos, somos iguales. Unos tendrán o tendremos un poco de poder económico, un poco de poder político, o de poder religioso, o de poder militar, o de poder cultural. Pero eso no nos hace superiores a los demás seres humanos de nuestra patria, de los lugares más alejados de nuestro país. Todos los que estamos aquí, en esta ceremonia, tenemos que ser solidarios con los más necesitados, con aquellos padres de familia que no tienen un pan para dar a sus hijos, con aquellos viejitos, aquellas viejitas que están allí por la campiña, de hambre, enfermos, sin posibilidades de contratar un médico, o de ir a un centro médico. todos aquellos que están preocupados porque se les vence la mensualidad para pagar el alquiler, y en fin, el que está en el lugar más recóndito del Perú, es tan peruano y es tan ser humano como cada uno de nosotros. y nos tenemos que solidarizar con ellos porque eso es lo propio del género humano. Lo impropio es que algunos sujetos se consideren superiores a otros. Lo he dicho en otras ocasiones y les ha dolido pues que les duela. Son personas asquerosas, repudiables, que no merecen ser llamados peruanos. Se ha mencionado aquí de lo que hemos escuchado algo con relación a la ejecución de obras. Una obra para ser ejecutada requiere de un expediente técnico completo y de una asignación presupuestaria y luego que se ha otorgado la buena pro al concesionario llevar a cabo esa obra con honestidad, con transparencia y eso lo tenemos que cuidar todos. Nadie puede tocar un sol que le pertenece al Estado o sea a todos los peruanos. Nadie. Todos tenemos que colaborar por combatir la corrupción la corrupción y hay que combatirla ejecutivamente esté donde esté. Pero no se puede combatir a la corrupción por órganos corruptos, por órganos que están confabulados con el narcotráfico, con los grandes actos de corrupción de grandes empresas por ejemplo Odrebrecht, con personas que han desactivado las investigaciones a los cuellos blancos, esas mafias de corrupción existente en el sistema de justicia, con funcionarios que tienen montones de denuncias ante la Junta Nacional de Justicia y la Junta Nacional de Justicia no hace nada. Allí se no lo revela. Tenemos que condenar esos actos, las personas honestas, las personas decentes, tenemos que condenar esos actos. Tenemos que cambiar en el país el sistema de la administración de justicia porque nadie está libre de resbalar allí a el Palacio de Justicia. Nadie. Entonces queremos que allí existan jueces honestos, decentes, transparentes, no jueces que han criminalizado a la política, que con simples indicios, no con pruebas directas para investigar primero detiene a la persona. No, eso no es civilizado. Primero se investiga y si hay responsabilidad se detiene. Pero no al contrario, por jueces que sean idóneos, que tengan capacidad para aplicar la ley y que por lo tanto en cinco, seis años o más han aprendido algo de derecho. Pero no por magistrados que digan si eres inocente pruébalo pues. Y han escuchado ustedes eso el día de ayer por una magistrada del Poder Judicial del Ministerio Público. Del Ministerio Público. Eso es como si se les dijera a ustedes se les detiene porque se presume que ustedes son narcotraficantes y si no lo son pruébenlo pues. Eso no lo puede decir un estudiante de derecho porque jamás podría autar el título de abogado o el grado de magíster o peor el grado de doctor. Pero estamos en manos de estas personas que no tienen ninguna idoneidad que no tienen ninguna probidad no me refiero a todos los magistrados de la Junta Nacional de Justicia del Poder Judicial del Ministerio Público del Tribunal Constitucional sino a aquellos magistrados que no tienen idoneidad que no tienen probidad para ejercer el derecho con estricta sujeción al ordenamiento jurídico la inestabilidad política entiéndanlo bien la inestabilidad política no nos deja avanzar primero fue primero fue que las elecciones en que ganó Pedro Castillo fueron fraudulentas reclamaron la nulidad con los mejores estudios de Lima ningún proceso ganaron ante la autoridad electoral lo que significa que estos mejores estos grandes juristas son el producto del marketing no de un valor intrínseco la universidad no pasó por ellos ellos solamente pasaron por la universidad luego se fueron a reclamar a organismos internacionales como la OEA fracasaron perdieron no ganaron porque los organismos internacionales constataron que en el Perú hubieron elecciones limpias en el 2006 no pudieron por allí fueron por la vacancia presidencial dos veces por la supuesta incapacidad moral perdieron intentaron una tercera vez no pudieron entonces van a la otra etapa a la etapa de la investigación en el Ministerio Público y el Poder Judicial con simples dichos de personas a las cuales capturan les privan de su libertad y para ponerlos en libertad le hacen decir cosas que después no pueden probar porque lo que dice un colaborador eficaz solamente tiene importancia si es corroborado por otra prueba y eso es tan elemental y ahora con esta denuncia que la Fiscalía de la Nación dice que se debe aplicar el derecho convencional de las Naciones Unidas y no el derecho interno con una ignorancia supina de nuestro ordenamiento jurídico al extremo que la organización de las Naciones Unidas se ha pronunciado que el derecho convencional no se puede sobreponer al derecho interno lo cual me obliga para que solicite en estos días un informe oficial a las Naciones Unidas pero la constitución es clarísima en el artículo 117 el presidente sólo puede ser acusado sólo puede ser acusado por traición a la patria que no es el caso por impedir las elecciones presidenciales parlamentarias y todas las elecciones generales provinciales y distritales por cerrar el congreso en los casos no previstos por la ley o por no pedir que los órganos electorales se puedan reunir no hay nada más eso está allí en el artículo 117 de la constitución y la fiscal de la nación violando flagrantemente ese artículo 117 apoyándose en las opiniones de los supuestos grandes juristas que siempre son entrevistados en los medios de comunicación especialmente limeños que siempre están detrás de la vacancia que siempre están atribuyéndole al presidente de la república de cualquiera de los males de que sufre el Perú desde ya hace más de 200 años siempre que siempre quieren no que el entrevistado conteste lo que ellos desean o sea por ejemplo que el presidente renuncie porque es la voluntad de ellos y es la voluntad del empresario que los paga los otros no tienen cabida allí y luego se dan de delicaditos y hasta ustedes ustedes habrán visto pida usted disculpas yo soy una persona decente yo soy una persona honesta yo soy una persona que dice la verdad la verdad no ofende y al que le cae el guante que se le chante y la población lo está entendiendo por eso es que cada vez la población especialmente en el centro y sur del país también ahora en el norte ya no cree en la desinformación de los grandes medios ya no cree en esa desinformación ¿qué cosas se está haciendo con esto? ¿ustedes se dan cuenta? están atacando al Perú ¿por qué? porque esta incertidumbre inestabilidad política genera incertidumbre económica ¿qué creen ustedes? que los grandes empresarios del extranjero que quieren venir a invertir aquí ¿creen ustedes que frente a esa incertidumbre lo van a hacer? no ¿quién se perjudica? se perjudica todo el Perú todos los que están aquí en este ambiente todos los que están en el último rincón del país pero a ellos no les importa absolutamente nada a ellos lo que les importa es hacer caer al presidente Castillo al que discriminaron por razón de su origen por ser un un profesor campesino un profesor de escuela del campo y eso les ha dolido a ellos pero eso es la democracia esa es la voluntad popular entonces hay que respetar la voluntad popular no es toda la derecha porque tengo comunicación también con ellos porque hay un sector de la derecha que está plenamente de acuerdo con el gobierno pero yo les pido a todos los peruanos de buena voluntad a los que quieren a sus hijos a los que quieren a su familia a los que quieren al Perú que aquí todos nos tenemos que unir para defender la democracia para defender la voluntad popular esa es la regla imperecedera quien le puso en el poder a Pedro Castillo el poder supremo el poder del pueblo por encima de ese poder no existe ningún otro poder y un poder absolutamente descalificado no diría todo ese poder sino parte de ese poder quiere dar el golpe de estado ahora a través de la acusación constitucional cómo puede avanzar así el Perú no los peruanos nos tenemos que unir los congresistas de todas las bancadas que son personas democráticas porque en todas las bancadas hay personas democráticas y es necesario que se pongan de acuerdo con los otros poderes que se pongan de acuerdo con la colectividad que vivamos realmente un estado de derecho en donde cada poder es autónomo dentro de las limitaciones que le señala la constitución no hay poderes absolutos todos los poderes que están consagrados allí en la constitución son poderes limitados no se pueden exceder de sus facultades de esos límites el único poder soberano ilimitado originario es aquel que nace de la voluntad del pueblo de la voluntad del pueblo defendamos la democracia para el bien de todos pero si quisiera subrayar en cuanto a la ejecución del presupuesto todos tenemos que reconocer gobiernos locales regionales y gobierno central tenemos que acelerar la ejecución del presupuesto tengo reuniones periódicas en Lima con todos los ministros para acelerar la ejecución del presupuesto o sea el gasto público o sea la inversión pública porque solamente así el pueblo va a contar con agua desagüe saneamiento en general titulación carreteras puentes salud seguridad ciudadana seguridad ciudadana y todos los servicios públicos todos los servicios públicos entonces hay que acelerar la ejecución del presupuesto porque acelerando la ejecución del presupuesto satisfaciendo esas necesidades se genera empleo se genera puestos de trabajo por eso es que también estamos tomando medidas en el gobierno central para acelerar la ejecución acelerar los trámites administrativos la burocracia tiene que caminar la burocracia tiene que actuar en función del interés general y no en función de intereses particulares el burócrata debe entender que recibe una mensualidad para que trabaje para que facilite la ejecución del presupuesto y no para que ponga obstáculos y el que no puede resolver los asuntos en su oficina respectiva y mantiene allí por largo tiempo los informes las autorizaciones las licencias simple y llanamente debe dar un paso al costado para que otra persona capaz idónea venga a prestar ese servicio eficiente y eficaz el Perú no puede retrasarse más todos tenemos que trabajar conjuntamente aquí todos gobernantes y gobernados para sacar adelante nuestros distritos nuestras provincias nuestras regiones nuestro país tomemos conciencia de eso demos estabilidad política al Perú y todos a esforzarnos por el bien de nuestra patria muchas gracias viva Pucalpa vive el Perú siempre con el pueblo gobierno del Perú de nuestra patria de nuestra patria de nuestra patria Gracias por ver el video.